Mis queridos amigos y amigas, un nuevo capítulo más del programa que espero que sea vuestro favorito, Cocina Familiar con Javier Romero. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer una receta de esas que son base para hacer otras recetas. En este caso va a ser la masa quebrada. La masa quebrada la utilizamos para hacer, en América, ¿os acordáis todas esas tartas que llamáis pie de no sé qué? Pues ahí va la masa quebrada. Por ejemplo, el lemon pie, por ejemplo, la tarta de manzana clásica. La podemos utilizar para hacer cualquier tarta que tenga que llevar luego, por ejemplo, una cremita y fruta por encima o lo que nosotros queramos. Pero la base es la masa quebrada. También se puede utilizar para recetas saladas, por ejemplo, para hacer una quiche. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si yo esta masa quebrada que voy a hacer, por ejemplo, es para hacer algo dulce, pues le pongo azúcar. Si va a ser para hacer algo salado, evidentemente no le pongo azúcar, le pondré un poquito de sal y el resto de ingredientes son exactamente los mismos. ¿Qué necesitamos? Harina, azúcar, mantequilla, huevo, la ralladura de limón y una cucharada sopera de agua que le tenemos que poner a la masa. Amasarlo y punto. Dejarlo reposar en la nevera como una hora antes de utilizarlo y esa es toda la precaución que tenemos que tener. La mantequilla tiene que estar a punto de pomada y el dejarlo reposar en la nevera es para que esta mantequilla se vuelva sólida y entonces es lo que nos va a hacer que la masa esté ligadita. ¿Vale? Pues eso. Ahora vais a ver todos los ingredientes exactos y después comenzamos a hacer la masita. Pues esta receta, amigos, es la más sencilla. Preparamos volcán con la harina. Voy a echar la cucharada de agua para que no se me olvide, que es importante, una cucharada sopera de harina. Mira, si le pusierais nada más que la yema del huevo, en lugar de una cucharada serían tres, pero digo yo, ¿por qué vamos a desperdiciar la clara? Si esto no tiene la clara, esto es agua, como quien dice. Bueno, pues eso. Pero es que hay personas que hacen la masa esta solamente con la yema del huevo. Entonces, si lo haces con la yema solo, en lugar de una cucharada sopera de agua serían tres. Esa es la diferencia. Bueno, mantequilla. A punto pomada. Sabéis lo que es, ¿no? Que está, pues ha estado unas cuantas horas fuera de la nevera y ahora está pues blandita, sin más. ¿Qué más? Azúcar. Como veréis, esta masa no tiene la más mínima complicación. Y ahora le vamos a poner la ralladura de limón, solo lo amarillo. Si ponemos lo blanco, nos amargaría. Y por supuesto, no se os olvide lavar el limón antes. Bueno. La verdad es que yo creo que con la ralladura de medio limón es suficiente. Pero es que me huele tan bien que me da pena dejar de hacerlo. Venga, así. Ahí está. Bueno. Y ahora ya. Esto es todo lo que hay que hacer. Amasarlo todo hasta dejarlo en su punto. Si os fijáis, el huevo ni lo he batido ni nada. Simplemente lo pongo todo aquí. Y al final, pues pasará lo de siempre. Que empiezo con la pala, me canso y meto la mano. Porque a mí me gusta amasar con las manos. Son rarezas mías. Seguramente que las abuelas me entienden perfectamente. De todas formas, esta, bueno, como se queda un poquito líquida, pues no tiene excesiva importancia. Pero hay otras masas que se tienen que quedar secas y hacerlo con una pala de estas, pues es poco menos que imposible. Fijaos. Y ahora es cuando yo os digo que como mejor se hace es con la mano. Que las tengo bien limpitas, ¿eh? Lo primero que hay que hacer antes de ponerse a cocinar es lavarse las manos. Bueno. Voy a poner aquí. Para que no manche. Y ahora con esta manita, así sin más. Amasar, amasar y amasar. Las masas tienen una particularidad. Que aunque te parezca que están hechas, contra más las amases, más ricas te van a salir luego. Es una máxima. Si tú amasas, la haces lo justo que dices, ¡ah, ya está hecha! Bueno. Pues cuando tú pienses que ya está hecha, amasa un rato más. Porque te va, lo vas a notar, vamos. A mí me da la impresión de que esta requiere un poquito más de harina. Un poquito más que yo voy a poner, porque yo creo que lo explico más de una vez. Las harinas, cada una es de su padre y de su madre. Entonces, ahí cuando yo os digo, 250 gramos de harina, que por ejemplo la cantidad que hemos puesto aquí. Pues chicos, a mí no me gusta, no me gusta la textura que tiene. Le añado una cucharada más y sigo trabajando. En los bizcochos, pues pasa lo mismo. Muchas veces echamos una cantidad de harina y si esa harina es diferente a la que utilizamos otras veces, nos puede salir un bizcocho completamente diferente. Las harinas, no sé por qué razón, son un misterio de la naturaleza. Con lo fácil que sería, ¿no? Esto es trigo, lo molemos y sale harina. Bueno, pues nunca salen. Un poquito más. No se me puede pegar tanto las manos. Tampoco es mucho. Ya veis que es, hasta ahora le he puesto una cuchara sopera y media. Es lo justo, justo, justo que no se te pegan las manos. Vamos, esta masa es un poquito granulada y, bueno, a ver, a ver si somos capaces, Charlie, de sacar un plano importante. Mirad, ya no se pega prácticamente a lo que es el cuenco. Y a ver, esta mano que la tengo limpia de masa, mirad, si yo la toco ya no se me pega en la mano. Aquí sí, porque evidentemente tiene más masa, ¿eh? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer con esto ahora? Nevera, una horita. Aquí mismo en el cuenco. Lo tapamos con un papel fil, un papel albal o simplemente con un trapo. No hace falta ni gastar, ¿eh? Un trapito y a la nevera durante una hora. Y eso es todo. Dentro de una hora, volvemos. Pues ya tengo aquí la masa, ¿eh? La masa quebrada una horita después de estar en la nevera. Ahora está dura y se puede manejar. Antes, si os acordáis, está mucho más blandita. He utilizado un papel de estos de plástico, un papel film, para tenerla así. Bueno, ahora esta es la masa, ahora está en su punto perfecto para hacer lo que queramos. Yo voy a hacer... ¡Uh! Que no me voy a chivar. Sí que os puedo decir que tenemos mucho corazón. En la bandeja, en la masa y en lo que va a venir luego. Hasta siempre, amigos. ¡Ahora sí! ¡SUS para! ¡Uh! ¡Hastaippo!